Todos los que han visto La Casa de Papel seguro han escuchado esto. Si se te hace familiar y quieres conocer la curiosa historia de esta canción, que va más allá de ser parte de la exitosa serie de Netflix, te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Bella Ciao es una canción popular italiana que es interpretada por los protagonistas de la serie para animarse durante el atraco y darse moral para resistir ante el asedio policial estando encerrados en la fábrica de moneda y timo. Y es precisamente resistir la palabra que da significado a esta canción, pues fue el himno utilizado por la resistencia italiana, también conocidos como los partisanos, quienes luchaban en contra del movimiento fascista y las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. La misma Tokio, quien hace las veces de narradora en la serie, lo dice en el noveno capítulo de la primera temporada. Su abuelo, que había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción y luego él les la enseñó a nosotros. Luego de la guerra se hizo popular entre los movimientos antifascistas alrededor del mundo y gracias a los diferentes festivales mundiales de las juventudes comunistas se fue expandiendo cada vez más e incluso fue interpretada durante las revoluciones culturales de mayo de 1968. Pero, como suele pasar con los cantos populares, su origen es un poco complejo de establecer, y con respecto a esto hay dos versiones. La primera sugiere que Bella Chao proviene de un canto popular entre las trabajadoras de los campos de arroz del Valle del Río Po, quienes usaban la melodía y una letra similar a la que oímos en la serie, pero haciendo alusión a que su juventud se perdía debido al trabajo. Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, 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 Efrardín, Setti, Elezanzare, Duro Lavoro, Mito, Zafa. Sin embargo, existen quienes aseguran que este presunto origen es erróneo, y afirman que la canción de las arroceras viene de Bella Chao y no al revés. Lo que nos lleva a la segunda teoría sobre el origen de este tema, la cual apunta a una canción klezmer, un género surgido de la tradición musical de los judíos askenazis, término por el cual se le conoce a los judíos que se asentaron en Europa Central y Oriental. La historia cuenta que la melodía proviene de una canción tradicional compuesta por el acordonista ruso Mishka Zyganov, quien la tocaba en el año 1919 en Nueva York, y que seguramente los migrantes italianos compartieron los pegadizos acordes a sus compatriotas, y así fue como terminó adquiriendo finalmente su poderoso significado. Eliminando las 18 veces que la versión partizana dice Bella Chao, esta es la letra traducida al español. Una mañana me he despertado, y he descubierto al invasor. Oh, partizano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Si yo muero como partizano, tú me debes sepultar. Caba una fosa en la montaña, bajo la sombra de una bella flor, y la gente cuando pase me dirá, qué bella flor, esta es la flor del partizano, muerto por la libertad. Sea cual sea su origen, lo cierto es que Bella Chao ha acompañado diferentes luchas en el mundo, y como todo lo revolucionario, fue censurada en la radio y las disqueras. Pero, a comienzos de la década del 70, el conjunto chileno Quilabayun la versionó en español, y se sumó a las otras canciones que marcaron el ambiente del gobierno de Salvador Allende y la unidad popular. Actualmente se ha traducido al árabe, kurdo, turco, japonés y a casi todos los idiomas europeos, y sigue siendo un símbolo ligado a la resistencia y la lucha por la libertad. Se ha cantado en Turquía en las manifestaciones del Parque GSI en el 2003, en las protestas de la Puerta del Sol en Madrid durante el Movimiento 15M, en Atenas cuando Alexis Tsipras se convirtió en primer ministro en el 2015, durante las manifestaciones contra el G20 en Hamburgo en el 2017, en Argentina en oposición a Macri durante el paro nacional de 48 horas en el 2018, y en varias manifestaciones más. La Casa de Papel se ha valido de este himno de resistencia para acompañar simbólicamente las ideas del profesor. Y hoy que ya conoces la historia de esta canción, te invito a compartir este video para que todos conozcan qué hay detrás de Belachá, y así más personas se unan a la lucha. Y si te ha gustado este video no olvides darle pulgar arriba y suscribirte para conocer más curiosidades sobre música. Gracias por ver el video.